Saludos, Lucha Libre Online, Gustavo Adolfo Rodríguez, aquí con Savant. Savant, hoy es una noche especial por muchas razones. Hoy, el 13 de julio, en el Día del Fanático, te encuentras en una lucha de pareja con el hombre que es posiblemente considerado el mejor de todos los tiempos en Puerto Rico, Mr. Rating, Rey González. ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento muy bien, me siento eufórico, me siento igual que la fanaticada de Puerto Rico, que esta noche van a tener un manjar. Pero les voy a advertirles que si ustedes lo que querían ver era buena lucha libre, van a tener un problema. Porque Rey González me pidió de favor, y yo acepté, de que fuera listo para pelear, que fuera listo para hacer trampa, como a mí me gusta hacer trampa. Y Rey González también sabe. Así que esto va a ser bien interesante. Edi, la maravilla Colón, y The Precious One. Vayan listos para pelear, ya Rey González lo dijo. Y el capitán lo secundó. Así que vayan a la Pepín Cestero, a ver pelea, porque eso es lo que le va a dar la nueva familia del milenio, con el nuevo orden. Porque si no estás con nosotros, estás en nuestra contra.